El Día Mundial de la Radio se celebra el 13 de febrero por primera vez en la historia, después de que la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proclamase en noviembre pasado la celebración de este día. La propuesta partió en 2008 de la Academia Española de la Radio, que en realidad pretendía que se celebrase el 30 de octubre, en homenaje a la emisión en 1938 del mítico La Guerra de los mundos de Orson Welles. Pero la presión italiana y rusa para que la fecha coincidiese con el aniversario de los nacimientos de Popov y Marconi, supuestos responsables de la invención de la radio, hizo que finalmente la UNESCO se descantase por el 13 de febrero, que conmemora la fecha de la primera emisión de la radio de la ONU en 1946. La resolución de la UNESCO que ha lanzado en su página web 15 propuestas para celebrar el Día Mundial de la Radio, señala que con esta efeméride se quiere destacar el poder de la radio como plataforma de educación y de promoción de la libertad de expresión y del debate público, así como su papel vital en la respuesta a crisis y desastres. Habíamos oído hablar, bueno, pues que la prensa, la televisión, tienen su día internacional instaurado por Naciones Unidas y entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que la radio en este sentido no tenía nada. Con una cobertura capaz de alcanzar el 95% de la población mundial, la radio es, sin duda, el medio informativo más universal del mundo, a juicio de la Organización de Naciones Unidas. Al ser un medio informativo barato, que requiere una tecnología relativamente simple, la radio llega a comunidades remotas y grupos marginados. Con internet y las tecnologías móviles, este medio ha aumentado su alcance y sus posibilidades. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España y las principales cadenas de radio nacionales celebran el Día de la Radio con la preparación y emisión en directo del Radiotrama Histórico, la guerra de los mundos. Con objeto de alentar a emisoras públicas, privadas y comunitarias a celebrar el Día de la UNESCO, ha creado una página web con mensajes en audio en varios idiomas y manuales de uso destinados a las radios comunitarias. También es posible escuchar y reproducir gratis archivos sonoros de la UNESCO con voces como la de Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, André Malraux, Pablo Picasso, Charles de Gaullé, Yuri Gagarin, Nikolai Nikolaevich Shimonov, Nelson Mandela, Frederick de Clark o Harry Belafonte. Y a nombre de Por la Tarde con Raimundo Cruz, felicidades a todos los que elaboran en Radio 620, locutores, productores, operadores, asistentes de producción, telefonistas y demás familia, pero sobre todo a usted que nos escucha, que hacen que esta radio 620 AM siga en pie. Gracias por ver el video.